Cuando tú estás junto a mí Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas El sol y las estrellas El sol y las estrellas Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Eso 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 es Buena Y sigue en el día Y sigue en el día